Hola queridos amigos bienvenidos a nuestro canal. No olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, active las notificaciones, comente y haga clic en el botón me gusta para apoyarnos. Ahora veamos que pasará en el tráiler del episodio 283 de nuestra serie Emanet. En este episodio, además de las escenas llenas de amor de Seher y Yaman, lamentaremos como Yaman sufrió a causa de su madre y se desmayó con sangre saliendo de su boca. Yaman atrae a Seher hacia él y la abraza amablemente. A Seher le preocupa que le pase algo a los puntos de sutura de Yaman. Le dice a Yaman que lo deje. En Yaman, dice, no eres mi esposa, ¿quién o qué? Si Yaman no hubiera estado enfermo, Seher ya se habría rendido a Yaman. Si Sik, que la sigue, ve medicamentos vacíos en la habitación de Keinan. Inmediatamente viene a Zuhal y dice que vio medicinas vacías en la habitación de Keinan. Zuhal también se preocupa. Él dice, oh esta mujer está envenenando a Yaman. Mientras tanto, Keinan escucha lo que se dice en la puerta y se da cuenta de que Zuhal lo ha aprendido todo. Seher, que viene a Yaman, ve a Yaman sufriendo. La sangre se hilde la boca de Yaman. Llega a donde está. Seher está muy asustado y grita que no me deje. Veamos qué pasará con Yaman. Lo veremos juntos. Gracias por ver mi vídeo. Puedes compartir tus pensamientos con nosotros. Adiós.